Bueno, les digo, bueno, ahí vienen los muchachos, ahí pasan la gente de Rauro. Digo, que van a alargar, se van a dar lo que hay, salieron, sí, parejo los tres. Abajo del arco los quiero ver cómo están sacando y se juntaron los tres. Ahí viene el marito de la cacada de uno, bien, si no, 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 no. El deporte más bonito que hay entre la familia y la gente que puede correr los cinco, eh. Corden a usted un chico y de chica y ahí vienen los dos, están y bonita. Bueno, levantado, el deporte, el jurado me va a decir, lo último de la cacada pasada. Luce a la fuente, dos de cadena, acá viene con un salto, salto con un min. Los dos contijeros vienen con la mano levantada de Luciano Conte. El jurado nos va a decir que es valiente. ¿Para quién? Para Graciela Navarro, la dama de Avesipe y Roberto Aguilar. A ver, ahí viene, ahí se accedieron. Tienen los dos, viene Roberto Aguilar, tiene Graciela Navarro, tienen los dos. Vamos para atacarlas. A ver, ¿qué hizo el arco? Vamos, se prepara el rodillo. El arco habitado para alumbrado. Rodillo, Rodillo, tienen los dos. Muy parejo, acompañándose. Muy bien, Oscar de Ricardo, Ricardo, Oscar. Vamos, hay manito levantado de Ricardo. Y el jurado me va a decir que es valida. Ahí vienen los dos, tienen el rodillo, viene el seño. Los dos cumplimos, abajo del arco. Ahí van los dos amigos, mano levantada. El Sebastián González le hicieron sí a Rodillo, sí a Gann. Vamos, ahí vienen los tres, dos, que es muy parejo. Abajo del arco, la argo ya puesta para todos. Vamos, vamos. Vamos a decir que es hermoso. Qué lindo esto, eh. A la madre, un partito de vida tan familiar, eh. Ahí vienen los dos, los dos, muchachos. Vamos, que venimos. Peso, peso. Vamos, y ahora le toco.